¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido Adelante con el bombón, vamos a ver cómo está el bombón encendido de hoy Él se llama Miguel Rivas, es nicaragüense, como les dije, sus planes futuros son ser profesor de educación física Tiene 5 pies 9 pulgadas, sus pesos son 190 libras, sus jóvenes son hacer pesas y leer libros y por supuesto vacilar Tiene 21 años y su fantasía favorita, él no sabe ya qué más inventar porque ya dice que lo ha hecho todo La música favorita es cualquiera que le pongan, me refiero a la música Y inmediatamente, sus aptitudes especiales son hacer ejercicio, levantar pesas Y quién se considera la persona más sexy del mundo, es una de las preguntas que le vamos a hacer más adelante Nuestro bombón encendido de Nicaragua que está acabando ahí con su ritmo Sus abdominales tipo tablita de limpiar la ropa y todas esas cosas maravillosas Ahí lo tenemos haciendo puchos a nuestro bombón encendido de hoy Y los dejo con sus imágenes y pronto regresamos aquí al estudio con el hombre en vivo Aplausos para el bombón encendido y aquí está el bombón Bombón, 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 bombón ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cuánto tiempo hace que viniste de Nicaragua? Oh, ya hacía alrededor de unos 10 años ¿Alrededor de unos 10 años? Me parece que en 10 años se te quitó a los nicaragüenses y se te puso a los cubanos Imagínate, aquí hay todo el pueblo cubano aquí en Miami A ver, dicen los amigos que están más cubanos que aquellos Sí, imagínate, todos los amigos míos son cubanos ¿Todos cubanos? Imagínate, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Oye, no sé, pero vamos a preguntarle entonces a algún nicaragüense para que no se vaya a ofender No, 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 todavía soy nicaragüense ¿Sigue siendo nicaragüense? Un poco de estilo cubano Ok, está bien Este es nicaragüense, pero con ropa vieja, caballero Así mismo No importa Dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevas haciendo fisiculturismo? Bueno, desde que tenía 15 años 15 años, y ahora tienes, me dijiste 21 Hace 6 años Y ahora te voy a preguntar una cosa Primero, si te quitas la batita Y después te voy a hacer otra pregunta Chicas, por favor, vengan para hacer el honor de quitarle la batita A Miguel Rivas porque a veces me toca a mí y hoy le toca a ustedes Sí, yo me salgo porque si no, si no se nota mucho, se nota mucho la diferencia Esa es la, la mira por ahí Anda, míralo a él Con el son de él, pero quítensela, quítensela Se acabó la cosa ¿Hay aplauso o no hay aplauso para el bombón encendido? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Venga, no, esta es la etiqueta, esta es la etiqueta del fotógrafo mío Ah, el fotógrafo, el que hizo posible que estuviera aquí Ese es el tatú de él, que es dorado Dime una cosa, viejito Hablando de todo un poco ¿Quién es la persona más sexy que tú consideras, según tú me dijiste en el reporte que hiciste más adelante? Imagínate Está al lado mío ¿Quién es? Aquí, la rubia esta Por favor, por favor, ven para acá Párate aquí Elisa, tú te paras aquí Entonces, él te va a decir la mejor línea para que sea irresistible y que caigas a sus pies esta noche Me parece que va a ser un poco difícil, pero tú trata ¿Cuál es la línea esa que tumba a las mujeres? Mira, a ver, trata Que tumba a las mujeres Dale tú Pero no te vas, párate así medio de frente para que se te vean los pectorales Que todo queda entre pectorales, no hay problema ¿Cómo es la línea? Una, dos y tres Para serte sincero, no hay palabras para poderlo decir Oh my god ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Muy bonito, mira, le quedó muy bien De verdad que sí Oye, este hombre tiene todos los masculitos desarrollados Sí, mira, sí, se cuida muy bien ¿Sí? ¿Qué comes? ¿Qué comes? Bueno, trato de comer nada más que pescado ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Saludos! Hasta allá lo llevaste ¿Cómo que, cómo que? ¿Y qué pescado específicamente? Si no es mucha Toda clase Toda clase Toda clase Especialmente ¿Ah, sí? Todo muy especial Pero maravilla Fíjense que él es nicaragüense Pero un bacalao porque es especial De verdad Oye, qué cosa más buena De verdad, yo quiero pedir un aplauso bien fuerte Para el bombo de Sergio Y lo que te quiero preguntar Esta es la pregunta La pregunta que prueba la inteligencia Tú sabes que siempre a mis universos le hacen pruebas de que sí, de inteligencia Que sí La pregunta de la inteligencia ¿Dónde está Barón? Rapidito ¿Barón? Sí Mira ahí mismo ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Fastillado! ¿Dónde está Barón? Mira a ver ahí Bueno, él está en la 73 65 Subway de la 8 calle ¿Y cuál es el número de teléfono de Barón Para esta nicaragüense Aquí con arroz Con tu frijolos? 262 52 55 Él está más confundido Y más tumbado Que con Lorea Trevi Oye Oye Dime una cosa ¿Te divertió la experiencia? Sí, sí, sí Mucho ¿Estás contento? Mucho Mucho ¿Has visto Oscuras Prencendidas anteriormente? Ah Lo había visto Pero no tanto Como ahora Ahora O sea En realidad Lo estoy viendo muy bien Ahora lo estás viendo Sí, sí Y te gusta la experiencia Me encanta, me encanta No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios